Dos millones ochocientos mil niños fuera del sistema educativo hace dos años. Y la situación más difícil está en los niños de cuatro a seis, los de prebásica. Esos no se recuperan. 2020, 2022 no es retroactivo para aprender, leer y escribir. Esos niños de prebásica, ¿cómo los recupero? Ya perdieron la oportunidad. Y es casualmente en esa primera edad donde existe la posibilidad de crecer más. Por eso es que abrir la escuela es lo esencial. En América Latina, Honduras es el único país que no ha abierto su sistema educativo. Hoy Costa Rica inicia la vacunación de cinco a once años, la vacunación pediátrica. La de 12 a 16 ya Costa Rica la pasó. Y Costa Rica está cerquita de nosotros. Honduras es posible hacerla. Solo la educación cambia el destino de un país. Lo hace más competitivo, lo hace más democrático, elimina todas las formas de violencia. La escuela es el centro por excelencia. Los medios de comunicación deben de animar para que las niñas y los niños recuperen la alegría por la escuela. Los que estamos hoy platicando, periodistas, ustedes que están preguntando, que están consultando, lograron todo lo que han logrado porque fuimos a la escuela, porque fuimos a la universidad. Sin ir a la escuela no se aprende, no se desarrolla, no se crece, no hay democracia. Crecen las desigualdades y crecen las inequidades. La escuela pública debe ser abierta. Nuestros niños y niños pobres deben tener iguales condiciones que los niños ricos.